Un hombre fue encontrado muerto en un domicilio del barrio de San Miguel anoche domingo. Las circunstancias que rodearon el hallazgo fueron poco claras de momento, pues trascendió que la persona fallecida no contaba con huellas de violencia, a simple vista murió empuñando un La Dirección General de Fiscalización y Control cerró un antro ubicado en la Plaza Insurgentes por permitir de nuevo la admisión de personas menores de edad, así como la venta de bebidas alcohólicas a las mismas. Con 12.8 millones de pesos arrancó la pavimentación de calles en las colonias de León. En total serán siete calles las que pavimentarán distribuidas en la ciudad. Con esta obra se va a beneficiar directamente a 956 personas. Gracias por ver el video.